El Teatro Esperanza Iris de la Ciudad de México fue la sala de arranque de Factory Mix. La edición 21 del Mix México comenzó con la exhibición del cortometraje de Sojando Margaritas de la directora Gabriela García y con la proyección de Un Beso, largometraje del cineasta italiano Iván Cotroneo. Más de 140 películas serán presentadas durante el festival que, además del Teatro de la Ciudad, tiene como sedes la Cineteca Nacional, el Cinematógrafo del Chopo, Cinépolis Diana y el Centro Cultural José Martí. Además, habrá funciones especiales en ocho parques de la Delegación Cuauhtémoc, en el Centro Cultural España, Sodome y en el Museo de la Mujer. Con información e imágenes de Víctor Barbosa, Notimex.